Y nos convocó el Intendente a todas las cooperativas de obras sanitarias de la costa. Bueno, nos anticipó que quería ver las futuras obras que se podían hacer, así que todos fuimos con los proyectos de cada uno y los planos ya hechos y aprobados para eso. Bueno, ahí en la reunión se puso un poco al tanto de cada localidad como estaba y él nos ofrece la tasa del 4% de obras sanitarias que está cobrando en este momento la municipalidad, dárselo a las cooperativas para que hagan obras. Es una buena idea, yo creo que todos nos vamos a poner a trabajar en el tema, nosotros tenemos una porción muy pequeña que está sin cloacas, que es en el barrio Santa María, puntualmente, así que vamos a trabajar en esa zona, ya están los planos y la altimetría, todo eso está todo hecho. Así que bueno, juntaremos algunos meses como para comprar el material y después empezaremos a atender las redes. ¿Es un sector que cubre cuántas manzanas aproximadamente? Son más o menos 3.500 metros lineales que faltan hacer ahí. O sea que eso ni siquiera necesita una ampliación de las plantas que actualmente tiene San Bernardo. No, para nada, porque ahí para esa zona ya está previsto el pozo 3 que se hizo para cuando se hizo toda la parte del barrio San Carlos, se hizo un pozo de bombeo nuevo y esa parte también va a ir a ese pozo de bombeo. Así que no, nada más que las redes domiciliarias y lógicamente los cruce con la cámara de inspección. Bueno, y en este momento los agarra con el sistema en buen funcionamiento operativo. Sí, sí, nosotros tenemos la planta depuradora, le hicimos todo nuevo, le sacamos esas membranas originales que había puesto el SPAR que siempre fallaban y se hacían unos enormes globos en la planta depuradora y le quitaba totalmente su eficiencia, eso pues le reducía en capacidad. Bueno, quitamos todo eso e hicimos las piletas con recursos propios de cooperativa con las piletas hormigas. Son piletas inmensas y de gran profundidad, o sea, son muchísimos metros que se hicieron ahí y hoy en día funciona perfectamente, sí. Bueno, es entonces alentador pensar que este 4% finalmente, que el vecino sí pagará, pero que la municipalidad cederá las cooperativas, permitirá por lo menos generar movimiento de mano de obra. Sí, sí, seguro, sí. No es que tanta mano de obra porque en la zona que tenemos nosotros ahí, esa zona es todo, no hay otros servicios, así que no hay cruces con otras cañerías y demás, y es todo calle de arena, así que nosotros con el tractor con la retroexcavadora chiquita vamos haciendo la zanja con algunas personas que van nivelando adentro y poniendo los caños. Así que no es mucha gente que va a trabajar, pero sí, da mano de obra y sobre todo servicio, o sea, porque hay gente que está construyendo en la zona y hay algunas casas construidas y que se puedan conectar a las cloacas es una solución porque esa zona es baja, por ejemplo, cuando llueve como ahora, la napa está a nivel de piso, o sea, los pozos ciegos desbordan y demás. Entonces, tener cloacas para ello es fundamental porque eliminan esa contaminación que había en la zona esa.